¡Feliz Día del Piano! El 29 de marzo, a veces el 28, es el Día Internacional del Piano y fue conmemorado hace muy reciente, apenas en el 2015, por un compositor, pianista y experimentador alemán, Nils Fram. ¿Lo conocían? Pues deberían. Es un diseñador músico, inventor, creador muy peculiar. Pero de él les contaré un poco más tarde en este video. Por ahora, hablemos sobre el piano, porque es que nos gusta tanto, a dónde llegó y a dónde puede llegar ese instrumento magnífico. ¡Vamos! Mi relación con el piano empezó bastante temprano, apenas tenía tres añitos. Me cayó muy bien al principio. Yo no sabía en ese entonces qué me esperaba durante los próximos 20 años de estudio, junto a él. Pero esa relación, así sea por las ganas inmensas de una niña chiquita por tocar el instrumento, o por los padres, es bastante frecuente. Es un instrumento que escogen día a día. Y la pregunta es, ¿por qué? El piano es un instrumento magnífico, y nadie lo puede negar. Es uno de los instrumentos más versátiles entre todos los instrumentos. Primero que todo, es autosuficiente. Se puede encargar tanto de la voz, la melodía, como del acompañamiento. Un poco solitario, quizás. Y tiene una amplitud de sonidos impresionante. Por ejemplo, la voz humana puede abordar más o menos unas tres octavas. Digamos que desde aquí, hasta aquí. Los instrumentos en general, un poco más. Unas cuatro octavas. Y el piano, más de siete octavas. Ese rango de posibilidades del piano no se expresa solamente en la cantidad de octavas que puede abordar. Y los grandes lo sabían perfectamente. Creo en utilizar todo el piano como un único instrumento capaz de expresar todas las ideas musicales posibles. Infinitos colores. Diversas dinámicas. El piano ha apoyado el desarrollo de la música desde su propia creación. Empezando por el barroco. Y el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Ahí es cuando el piano se educó con la polifonía seria del siglo XVII. Y también encontró su alegría en las picardías de Mozart. Y luego explotó con las fuerzas heroicas de Beethoven. Es imposible hasta en un día entero, hablando, demostrar de qué es capaz el piano. Y ver al menos una parte de su variedad de posibilidades. Especialmente empezando desde los virtuosos del romanticismo, los cuales se enloquecieron. Y empezaron a crear obras prácticamente imposibles de tocar, por su dificultad técnica. Técnicamente hablando. El lugar del piano fue confirmado como el señor del escenario. Capaz solito de atraer miles de oyentes y llenar las salas de música. Y su potencia es capaz de enfrentarse a toda una orquesta, siendo un rival muy digno. Pero les tengo otra razón, que confirma el gran potencial que tiene este maravilloso instrumento. Y es su desarrollo y las mil millones de maneras que no han parado en desarrollarse hasta hoy. A finales del siglo XIX, un fenómeno musical, el jazz, fue prácticamente el primer reinvento del piano. Su uso ya traspasó los límites de la música académica europea. Es el comienzo de la revolución del piano. El comienzo de la nueva música. Y eso nos llevó a esto. El desarrollo del jazz y blues finalmente tuvo la transformación. Hizo posible la creación de todo lo que luego, en términos generales, fue nombrado como rock and roll. Estamos hablando de los años 40-50 del siglo pasado. Pero la verdadera explosión fue un poco más tarde. Y fue con el invento de la música electrónica. Y especialmente la creación del sintetizador. Obviamente ya no se trata del piano como el instrumento inicial. La básica organización del teclado y su lógica tan clara fue utilizada para crear nuevas posibilidades en el mundo de los sonidos. Creación de nuevos sonidos nunca antes existidos. Pero aún así, el piano y su sonido original también se siguió desarrollando. Encontró su lugar en la música popular. En fin, el piano es una especie excepcional en el mundo de los instrumentos. Puede ser grandioso, poderoso y al mismo tiempo delicado y sensible. Y de hecho, es sorprendente que la celebración de su singularidad fue conmemorada hace solo unos años, por este gran artista, Nils Fram. Nils Fram es un pianista y compositor alemán. Es un experimentador, como lo he dicho ya. Para él, el piano no ha llegado a su punto final de desarrollo como instrumento. Además de utilizar diferentes tipos de sintetizadores, Nils va más allá. Él prepara los pianos acústicos, a su manera, con diferentes herramientas. Pero eso no es todo. Con la ayuda del artesano y maestro de pianos, David Clavins, Nils está no solamente reinventando la música, sino reinventando el piano. Sí, lo está reinventando, recreando, pero para mí es una confirmación de que el piano es todo un mundo, es toda una orquesta. Es un material infinito de posibilidades. Y como piensa Nils, no todas están descubiertas. Y bueno, volviendo al día de hoy, el día 29 de marzo, día 88 de este año, como la cantidad de teclas en el piano. Es el día de mi confidente fiel, de mi pingüinito inquieto. ¡Feliz día del piano! ¡Feliz día a todos los pianistas! Y no solamente, a los que están también apenas entrando en este mundo tan maravilloso. Con ustedes, Anita May. ¡Hasta el próximo video!